La cueva, chique, vamos Yo, yo Hambre, sangre, dime presidenta Esas son las cosas que tú tienes pa' mi gente Odio, guerra, coño presidenta Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente Muerte, cárceles, dime presidenta Esas son las cosas que tú tienes pa' mi gente Roban, mienten, juegan con las mentes Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente El mundo se puso oscuro como un concuro Se levantan muros, los tiempos están duros No hay futuro, no hay nada seguro A no ser la muerte de Maduro La comarca se cansó del abuso del rey Arturo Ve y reza, el mundo no está salvo en la pobreza Unos con sed y otros con tanto oro que les pesa Su alteza, a conveniencia, a mover a sus piezas Para que el poder tome la rienda, el asunto a la fuerza Homicidios, genocidios, presidios Beneficios, ficticios, fastidios En tu edificio y tu lejano sed de luz recuerda Que mientras tú estés en el podio siempre va a llovernos mierda Como malditos muñecos de cuerda van delante Poniendo promesas con las manos sucias bajo el guante Manteniendo al pueblo más desinformado que ignorante Todo me parece una novela que ya he visto antes Emigración en masas que hermanos ausentes Familias que se separan por años o eternamente En pasos fronterizos se mueren personas diariamente Por tratar de huir de la caliente Pa' ayudar a su gente inconsciente Los presidentes y gobiernos codíos Si el dinero le mantiene el cerebro medio dormío Desde sus asientos confabulan guerras, desafíos, conflictos y líos Pero los que sufren son los míos Hambre, sangre, dime presidenta Esas son las cosas que tú tienes pa' mi gente Odio, guerra, coño presidenta Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente Muerte, cárceles, dime presidenta Esas son las cosas que tú tienes pa' mi gente Roban, mienten, juegan con las mentes Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente Eh, 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 eh Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente Eh, eh, eh Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente Quieres pa' mi gente Ahorita ya estamos en el 2020 Las noticias mienten Todo cada vez está más caliente La miseria sigue caminando como una serpiente Y los más delincuentes visten detrás que tranquilamente Lavado de cerebro, discurso fingido El pueblo más jodido Don, magi, partido, corrompido Profesando en nombre de revoluciones sin sentido Y tienen más dinero que traficantes reconocidos Oye, no nos mortifiquen ni te fortifiquen Ni trafiquen jamas ni asesines quien los justifique En nombre un ideal que es pa' que se multiplique La violencia en nuestros barrios y el dinero en tu gaveta Explique cómo es posible que no se pueda ser libre Que suene el calibre y tu alma no vibre Que tanto eres tigre Somos Tinta World, aquí parar es que imposible La música sana como cocimiento de jengibre Hambre, sangre, dime presidenta Esas son las cosas que tú tienes pa' mi gente Odio, guerra, coño presidenta Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente Muerte, cárceles, dime presidenta Esas son las cosas que tú tienes pa' mi gente Roban, mienten, juegan con las mentes Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente Esas son las cosas que tú quieres pa' mi gente